Ah, cuando estoy a tus pies puedo ver tu nombre. Amén. Amén. Eres santo, Señor, eres santo, santo, te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria. Amén. Cuando estoy a tus pies, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tú, Espíritu Santo, infunde tu amor, me quema por ti. Amén. 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 y tal vez esa paz tiene tiempos, días, semanas o meses de no haber en nuestro corazón o estamos también en algún apuro, alguna dificultad, ya sea de salud, mis hermanos, de trabajo. Pero sabemos que tenemos un Padre bueno, sabemos que tenemos un Padre misericordioso que Él en todo momento escucha nuestras oraciones. Así que, mis hermanos, gracias por compartir nuevamente, gracias por unirse a la página de Elisa, también en YouTube con Elisa Santos, para que si ustedes no pueden ver de una u otra forma, ¿verdad?, el Santo Rosario, lo pueden ver en el Facebook o en YouTube. Pero que todo siempre, siempre, mis hermanos, sea para la gloria de Dios, que cada vez que nosotros nos postremos ante el Padre, pidámosle esa humildad, pidámosle que este Santo Rosario toque corazones por medio de Él, por medio de esa imagen que estamos venerando, por medio de esa misericordia infinita que Él derrama día a día, tarde a tarde, en cada uno de nosotros. Porque en cada Rosario, mis hermanos, es un encuentro que nosotros tenemos personal con Él. Porque nosotros le decimos, Señor, ayúdame, Señor, necesito esto. Pero también le decimos, Señor, te doy gracias. Gracias por todo lo que Tú me has dado. Pero principalmente, gracias por aquello que no me lo has dado, Señor. Porque es ahí donde nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, que no todo lo que nosotros necesitamos es para el bien de nosotros, ¿verdad? Sino de que lo que Dios quiera, lo que Él diga, mis hermanos. Y en esta tarde, pues, como les dije, tiene que ser una tarde de agradecimiento. Ustedes están pasando un problema, agradezcanle al Señor. Y levanten sus brazos cuando no tengan fuerza. Porque es ahí donde el Señor llega a rescatarnos, mis hermanos. Así como esa canción de las huellas, que va caminando uno y solo mira una huella. Y no vemos la huella de Jesús. Pero es el momento en que Él va cargándonos. Él nos carga en sus hombros, en esos momentos. Así que démosle gracias al Señor, porque es la única forma de nosotros poder agradecerle, mis hermanos. Tenemos que ser, así como Él es de generoso con nosotros, darle ese agradecimiento. Que no nos dé vergüenza. Que ustedes pongan, yo le doy gracias al Señor, porque estaba enferma y el Señor me sanó. Yo le doy gracias a Dios, porque mi hijo andaba perdido y volvió a casa. Yo le doy gracias a Dios, porque mi hogar estaba destruyéndose y el Señor lo rescató. Así que, hermanos, hay tantas formas que nosotros podemos agradecerle al Señor. Y a Él, porque es a Él que se le da ese agradecimiento. No es a nosotros, mis hermanos, no. Es a Él, porque ustedes tienen esa fe ciega en Cristo Jesús, mis hermanos. Así que, yo, Padre, de una manera muy especial, te doy gracias por todas las bendiciones que Tú derramas en nuestras vidas, en mis hermanos. Te doy gracias por todo lo que Tú hiciste el día de ayer en esos corazones duros, Señor. Yo sé que esos corazones se han ablandado, Padre. Y que nosotros vamos a dar gloria a Ti, mi Señor. Porque todas esas cadenas han quedado rotas en esos hermanos que estaban desviándose de Tu camino, Señor. Pero que Tú siempre llegas junto con nuestra Madre Santísima. Porque Tú caminas con ella, Señor. Así que, infinitamente, gracias por todo lo que Tú obras. Gracias por cada hermano que tarde a tarde está junto a nosotros colocando esas peticiones para Ti, mi Señor. Tú las conoces. Tú sabes, Padre Celestial, cuánta necesidad hay en el mundo entero. Cuánta necesidad hay en nuestra Santa Iglesia Católica. Recordemos de que su santidad, Francisco I, necesita de nuestras oraciones. Los sacerdotes, los obispos necesitan de nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque también ellos, hay momentos que no pueden caminar. Hay momentos que sienten un vacío. Hay momentos que sienten también tentaciones, mis hermanos. Y es donde nosotros tenemos que orar por ellos. No lo vamos a juzgar. Porque solamente Dios es el que juzga. Simple y sencillamente, en nuestras oraciones del diario vivir, hay que colocarlos a todos los sacerdotes del mundo entero. Principalmente esos que están en prueba. Así que te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos. Te damos gracias porque sabemos de que tú siempre los cubres, los proteges, los ayudas, los guías a seguir adelante. Que cada sacerdote sea ese siervo que tú quieres. Ese adorador de tu cuerpo y de tu sangre. Gracias infinitamente, Padre amado, por todo lo que tú estás obrando. Porque la gloria es para ti, mi Señor. Por todas esas cadenas que se han roto, Señor. Gracias porque sé que volverá la paz a esos hogares donde ya no existía esa palabra. Sin embargo, infinitamente gracias, Señor. Y ya todos juntos, con nuestro corazón abierto, vamos a cubrirnos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Diciendo todos juntos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Señor, líbrame, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en ahora en nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Criador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre amado, en esta decena yo quiero colocarte cada petición de nuestros hermanos y cada agradecimiento de ellos también hacia ti, mi Señor Jesús. Queremos colocarte también la paz del mundo entero, ¿verdad? Tú sabes cómo están estos países que están en guerra, Señor. Queremos colocarte África, el Medio Oriente. Queremos colocarte El Salvador y a nuestro presidente Nayib Bukele, al presidente de acá de Estados Unidos también, Donald Trump. Queremos colocarte todos los inmigrantes del mundo entero. Queremos colocarte esa niña que desconectaron. Que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, mi Señor Jesús. Seguimos colocándote las peticiones de nuestros hermanos que están enfermos, que están pidiéndote, Padre, esa sanación. Tú los conoces, Señor. Y quiero colocarte también en este momento la salud de Miguelito para que cada día sea restablecido. Quiero darte gracias por su vida. Gracias por esa fuerza que la hace para seguir adelante, Señor. Gracias infinitamente porque sé que lo está restaurando, Padre amado. Quiero que bendigas también a don Efraín, la persona que lo cuida. Un hombre maravilloso, un hombre que verdaderamente se gana el respeto de las personas. Un hombre que tiene tanta paciencia para cuidarlo. Bendícelo, Señor. Bendícelo grandemente. Y bendice a sus hijos, Padre. Bendice a toda su familia. Seguimos colocando todos los pacientes con cáncer. Los que están en quimioterapia, en radioterapia. Todos los que tienen insuficiencia renal. Esos pacientes que están padeciendo mucho del colon. Los pacientes hipertensos, los diabéticos. Los pacientes que no pueden caminar porque el ácido úrico se les ha elevado. Te coloco a todos los niños también que están enfermitos. Los niños con cáncer. Que ellos puedan tocar esa campanita. Que ya son libres de cáncer, Señor. Que tu voluntad se haga siempre en cada uno de ellos y de nosotros, Padre amado. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias mi Señor. Quiero colocarte en esa decena. a todos los jóvenes que andan perdidos en drogas, en gangas, en maras. Quiero colocarte, Señor, esos jóvenes que se van de la casa, de sus hogares, y por buscar la perdición, Señor, vuélvelos, vuélvelos a casa, Señor, y que vuelvan también contigo, Padre Amado, en donde nosotros encontramos paz, en donde está la dicha y la felicidad diaria en este mundo. Que si nosotros seguimos tu caminar, cumplimos tu mandamiento, Señor, podemos alcanzar la vida eterna. Que cada día, Señor, tú nos guíes y nos orientes cómo hacerlo. Que nos ayudes a evitar el pecado, Señor. Quiero colocarte a nuestro hermano Cecilio para que tú lo bendigas, Padre, para que bendigas su trabajo, su familia, sus hijos. Que cada día él sea ese siervo tuyo, Señor. Bendice grandemente ese lugar donde él está trabajando, Señor. Que tenga prosperidad su negocio, que él pueda abrir sus sentidos espirituales, Señor, y darte en todo momento la gloria. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y en esta decena Padre, queremos pedirte por los que no tienen trabajo, por todos esos hermanos que están desesperados, que no han podido conseguir trabajo, queremos también colocarte todos los matrimonios del mundo entero, principalmente los que están en prueba, esos matrimonios que ya no pueden más. Que cada vez que ellos se sientan que no pueden más, que puedan levantar sus manos y decirte, Padre, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Padre, levanto mis manos aunque tenga mil problemas, porque Padre, solamente Tú eres el único que puede levantar y restaurar nuestras vidas, nuestros hogares. Padre, pidamos por todos esos hogares del mundo entero, para que en esos momentos de dificultad, en esos momentos de prueba, oren con más fuerza, sin desesperarse, sin desanimarse. ¿Por qué, mis hermanos? Porque entre más oran, entre más estamos ahí postrados ante el Padre, las tentaciones no llegan, y si llegan, se van. ¿Por qué? Porque nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo, porque estamos cubiertos con su sangre, porque con esa sangre nosotros fuimos comprados. Pero si dejamos de orar, porque hay algún problema, mi hermano, mi hermana, cuenta que ese problema se va a hacer más grande, que no vas a encontrar salida. ¿Por qué? Porque tú también te estás debiando, y no, si tú tienes una necesidad grande, por la que tú estás pasando, dobla rodillas, ora con el Padre, pídele a Él, y Él te escuchará. Pero te va a escuchar en el momento justo, no cuando tú quieras, no porque ya hoy doblas rodillas, piensas que mañana se va a resolver tu problema, no. Es Dios el que va a decidir cuándo. Puede ser que el mismo día se resuelva, pero muchas veces tarda una semana o un mes, o un año, o dos, o tres, o más. Pero cuando llega, entonces tú dices, llegó en el momento justo. Porque, mis hermanos, los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos de nosotros son imperfectos, el tiempo de nosotros no cuenta, cuenta el tiempo de Dios. Orar, perseverar, seguir caminando en las cosas del Señor, no debiarnos, mis hermanos, no debiarnos. Porque si nos debiamos, nos come ya sabe quién. No es bueno mencionarlo, porque no hay que darle mucha importancia. La importancia solamente es para Cristo Jesús, mis hermanos. Pero sí, tenemos que orar mucho. Tenemos que doblar rodillas. Si hay problemas en nuestra vida. Si estamos enfermos, también hay que doblar rodillas. Hay que levantar los brazos y darle gracias a Dios por esa enfermedad, por ese problema. Porque tras ese problema, o por tu salud, vendrán grandes bendiciones. Porque Dios no te abandona. Dios está ahí a tu lado. Él está viendo tu dolor. Pero ofréceselo a Él. Porque todo lo que Dios sufrió, no es nada a los sufrimientos que nosotros tenemos en esta tierra. Así que cualquier dolor, ofrézcanselo. Por esas llagas, por ese corazón abierto, por esa corona de espinas que fue traspasada en su cabeza y que sangró abundantemente. Por cada latigazo que Él recibió y sigue recibiendo a causa de mis pecados. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te coloco esas peticiones de nuestros hermanos. Tú las conoces, tú sabes sus ansias, Señor, tú sabes sus anhelos. Yo te las coloco en ese corazón abierto, donde emana esa misericordia infinita. Y que esa misericordia caiga en este momento sobre cada petición. Que esas peticiones sean elevadas al cielo y que tú las entregues a Dios, Padre. Que todo sea para tu gloria, Señor. Y que nuestros hermanos, cuando ellos reciban lo que están pidiendo, den gracias. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Míralo benignamente y aumente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Hermanos, de una manera muy especial, quiero pedirles sus oraciones por el pequeño Bayron, que está muy delicado de salud. Que sabemos de que cuando todos nos unimos en oración, la gloria de nuestro Señor se mira. Así que mis hermanos, por favor, en cada rosario que ustedes hagan, pidan por el pequeño Bayron, que está muy pero muy delicadito de salud. Pero sabemos que con la confianza en nuestro Señor Jesucristo, en el Padre que está en los cielos, que Él derrame sanidad total sobre Él. En esta tarde, Señor, nosotros te imploramos, nosotros te suplicamos, Señor, misericordia para Bayron, misericordia, Señor, que Él vaya siendo restaurado de su salud, Padre. Mira el dolor de sus familias, mira la fe que tienen puesta en ti, Señor, y nosotros nos unimos en una alabanza para Bayron, para que Él sea restablecido. Bendito, bendito y alabado sea, gloria y alabanza, alabado, bendecido y glorificado seas, mi alma te alaba por la vida de Bayron, mi corazón te glorifica, todo mi ser te da gracias. Bendito y alabanza, bendito y alabanza, bendito y alabanza, bendito y alabanza, bendito sea, Señor, gracias, Padre amado, porque tú estás ahí, tú estás pasando tu mano sanadora sobre ese cerebro, sobre todo su cuerpo, bendito sea, Señor, la gloria es para ti, bendito y alabanza, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, gracias, Señor, gracias por estar escuchando las súplicas de todos mis hermanos. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes, mis hermanos, que Dios me los bendiga grandemente, y nos vemos mañana, verdad, siempre con el Rosario de la Coronía, a la Divina Misericordia, esa misericordia que cada día es derramada en cada uno de ustedes, amén. Bendiciones.